¿Qué pasa con Tanger? Es preciosa, la han remodelado todo, está muy bonito todo. ¿Y qué tal has pasado de la vida aquí? Muy bien, el mejor re-re-ed de toda la vida porque llevamos mucho tiempo sin venir a Marruecos y pasarlo aquí con la familia después de mucho tiempo, pues es muy bonito. Gracias. Hola, mi nombre es Mohamed, mi nombre es Bentajer Mkadem. Yo vivo en Ceuta, España. Y yo estudié en la escuela de la Escuela de Escuela de Campamor. Pero he venido a Tanger para gastar mis fríos de margen. ¿Vocí recomiendas que tus seguidores visiten Tanger? Sí, recomiendas que mis seguidores visiten Tanger porque muchas cosas de Tanger han cambiado. Tienen un buen clima y buenas vistas. ¿Qué te gusta más de Tanger? El barrio, el clima, los vistas, los vistas, es muy grande y visiten mi familia. ¿Cómo te sentías que te sentías a ir a Tanger? Es una sensación feliz y difícil para explicar. ¿Cómo te sentías?